Pues ahí andan de vuelta, este es año de elecciones, ahorita andan con todo, una bola de baquetones, te dirán cosas bonitas, te hablarán quedito al oído, no más para que en unos días se olvide lo que han jodido, evitarán las preguntas, cuando cuestionen las tranzas, la falta de seguridad, los robos y las matanzas, en tarjetas para el súper, te ofrecerán unos pesos, pero en la carnicería vas a comprar puros huesos, del que compra y vende el voto, quien estará más jodido, si el que lo compra es para las tranzas, y el que lo vende es por lamido, hay algunos funcionarios, diputados, diputadas, que son como los estreñidos, se sientan y no hacen nada, pobrecita mi Sonora, cuánto bribón has tenido, esperemos que el que sigue, no nos salga tan bandido, y ya con esta me despido, tenemos que ir a votar, por tu bien, y el de Sonora, no vendas tu dignidad, Ah, y no hay pedo, tu voto puedes vender, y decirlo, y festejar, pero por otros seis años, pura mierda vas a tragar.